Pistola KWC modelo 4505 Tiene su caja Sus catálogos Y su manual de instrucciones Viene con 100 BBs de 12 gramos 6 milímetros plásticos Acá vemos la pistola Peso 350 gramos Energía del disparo 0.6 Julios Largo 217 milímetros Materiales Full ABS Es un material Muy resistente para pistolas Es un plástico resistente Se llaman Full ABS Y capacidad del proveedor 12 disparos Despecha este botón Sale el proveedor Caben 12 Vamos a hacer unos disparos Entonces Vamos acá al resorte Se baja el botón Listo Listo Lo montamos Lo montamos Queda atrás del percutor Queda muy duro Alcance aproximado 20 metros Ah bueno Esta es la KWC modelo 4505 Tampoco 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 Gracias.